8 horas pa' dormir, 8 horas pa' currar y 8 horas nada más pa' mirar el celular Me encanta pasar el tiempo con mis amigos, por eso miro el móvil cuando estoy contigo En el metro no miro a la gente, me paso el viaje mirando memes Como Chuck Norris nada siento, cara de póker, corazón de hielo, escribo LOL aunque no me estoy riendo OMG, me sobra el cuerpo, 8 horas pa' dormir, 8 horas pa' currar y 8 horas nada más pa' mirar el celular No estoy de broma, esto es en serio, aunque hay telarañas en mi monedero Soy rico mega si no me faltan likes, si me criticáis es porque me envidiáis Me encanta ir de vacaciones, ver cosas chulas, hacer fotones Mira que visité y que desayuné, si no veis que soy feliz nunca lo seré 8 horas pa' dormir, 8 horas pa' currar y 8 horas nada más pa' mirar el celular 8 horas pa' dormir, 8 horas pa' currar y 8 horas nada más pa' mirar el celular 8 horas pa' dormir, 8 horas pa' currar y 8 horas nada más pa' mirar el celular 8 horas pa' mirar el celular 8 horas pa' mirar el celular 9 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 horas pa' mirar el celular 10 horas pa' mirar el celular 10 horas pa' mirar el celular